¡Suscríbete al canal! Primero tuve la sensación de tener mi sesión en París y fue lo mejor que me haya pasado en el mundo. Nunca me lo había esperado y mi fotógrafo fue Lázaro. Y entonces, lo que más me gustó fue cuando me hace reír, fue lo mejor que me ha pasado. Me sentía muy insegura, pero ya cuando me dijo, no, pues de que ponte así en esas poses, puede que, ay no, pues bueno, le voy a hacer caso, va a sentirme más segura y de todo. Entonces, y también quiero contarles de que, pues fue una, también fue muy divertido porque aparte de eso disfruté más con mis compañeras del viaje. Éramos 35 más o menos y pues fue muy divertido de esas noches que pasábamos en, en, en los cuartos todos los días haciendo, pues así divirtiéndonos, haciendo pijamadas todos los días. Y pues era una experiencia muy inolvidable. Fue algo muy divertido y quisiera, y quisiera que muchas personas, bueno, mujeres tuvieran la misma experiencia que yo, que tuve en ese viaje. Hola, yo soy Nancy, yo fui con Skyland Cruise Europa, 23 días. Fue un viaje espectacular, pero lo que más me gustó fue mi sesión de fotos en París. Este, mis parísimos 15, estuvieron de lujo, estuvieron bien padres. Me sentía toda una top model estando ahí porque ya que me estaban tomando las fotos, este, todas las personas se acercaban a tomarme más fotos y a decirme que el vestido estaba muy bonito, pues. Porque tú estando en la Torre Eiffel, con tu vestido de 15, pues llamas mucho la atención, ¿no? Pues, este, los primeros días estuvo llueve, llueve, haciendo un chorro de frío y el día de la sesión, en la mañana, estaba bien feo, estaba lloviendo y el cielo gris y así, dije, ah, ya la sesión va a estar lloviendo, va a estar siendo frío. Pero, pero, ya que está, ya que estábamos arreglándonos en el camión y todo, empezó a salir el sol y la sesión estuvo súper, súper padre, con el solecito, bien padre y ya. Terminando la sesión, volvió a empezar a llover, entonces nos salvó, nos salvó bastante todo eso. Hola, mi nombre es Gianni Martínez, este, yo viajé en el grupo 1 de Europa, 23 días, y mi sesión de mis parísimos 15 fue lo mejor. Desde el momento que yo me bajé del camión, me sentía una princesa, este, yo estaba soñada, de cuenta que, literal, bajas del camión y ya, eres una princesa, boom, al instante. Entonces, este, cuando tú vas caminando, pues toda la gente se te queda viendo y es súper padre porque todo el mundo te va tomando fotos y así. Pues la verdad, cuando yo llegué, este, en mi viaje de Europa, yo iba con mi grupito de amigas y éramos cinco niñas. Y al final del viaje terminé siendo amiga de todo el camión, éramos como una familia de hermanas, no sé cómo hice tantas amistades en, bueno, no es tan poquito tiempo, pero hice demasiadas amistades y hasta la fecha todavía estamos en contacto y a veces nos juntamos y hacemos cosas. Hola, mi nombre es Marcela Ortiz, yo soy del grupo 4 de 23 días. Más que nada, pues, quiero decirles que disfruten la oportunidad si pueden ir, está súper padre, disfruten mucho su sesión de fotos. Lázaro les va a ayudar a todo, no se preocupen, en la primera foto yo también estaba nerviosa. Parte que más me gustó a mí fue París, bueno, sí, París, cuando visitamos la Torre Eiffel, donde sí lloré fue en el estadio del Barcelona. Soy muy aficionada al fútbol, por eso lloré, bueno, yo quería ir. Ya al final del viaje resulté con 39 amigas que fueron todo mi grupo completo. Conocí demasiada gente en Florencia, los chicos guapos, en la disco, sobre todo las amistades nunca se pierden, las que conocen en ese viaje, es muy bonito lo que te puede pasar acerca con ellas.